Estados Unidos ha registrado en un mismo día 2.907 nuevos muertos y cerca de 211.000 contagios por la COVID-19. Ambos suponen récords diarios desde el inicio de la pandemia según el recuento independiente de la Universidad John Hopkins. Aunque el récord anterior de casos era reciente, a esta cifra de muertos no se llegaba desde la pasada primavera, cuando Nueva York se convirtió en el epicentro mundial de la pandemia. El balance total en Estados Unidos es de más de 14,1 millones de casos y 276.000 fallecidos, más que ningún otro país en el mundo. El estado de Nueva York sigue siendo el más golpeado del país con cerca de 35.000 muertos, seguido por Texas, California, Florida y Nueva Jersey. El balance provisional de fallecidos en el país supera con creces la cota más baja de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes a causa de la pandemia. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rebajó esas estimaciones y se mostró confiado en que la cifra final estaría más bien entre los 50.000 y los 60.000 fallecidos, aunque luego auguró hasta 110.000 muertos, un número que también se ha superado con creces. Por su parte, el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, en cuyos modelos de predicción de la evolución de la pandemia se fija a menudo la Casa Blanca, calcula que cuando Trump abandone el poder el próximo 20 de enero habrán muerto 385.000 personas y para el 1 de marzo 470.000 personas.